Eso a Córdoba se le puede señalar, como lo marca el financiero en una encuesta, de haber sido un fatal consejero del INE, salga con una desaprobación de más del 50% con un finiquito de unos 10 millones de pesos. Pero a partir de ahora tiene la libertad, así como el derecho, de decir lo que le venga en gana y de estar donde quiera estar. Sin duda, la credibilidad, el prestigio, la confianza, el respeto, se ya lo perdió. Y quienes desde su trinchera política digan que lo apoyan y que respetan, ojo, están mintiendo. Porque ellos saben, en el fondo, de qué madera está hecho Lorenzo Córdoba. ¿Y lo acompañarán y lo apoyarán? Sí. Pero, por supuesto, por interés, porque comparte postura con ellos. Y porque en una farsa dramática política quieren convertirlo en víctima de lo que ellos llaman un régimen autoritario, cuando lo único que hizo fue querer restacatar justo al INE de las garras de unos impresentables que utilizaron al Instituto como plataforma política para golpear y, con ello, vulnerar los derechos democráticos de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!